Máximo Gutiérrez También conocido como Max de los Guardianes Incendió el edificio en el que vivían Y tres de ellos resultaron muertos por aquello La justicia establecida le declaró inocente de homicidio La justicia establecida No la mía Dime Sebas En el campamento directamente Un bote Vale, vale Voy con ellos Aquí a partir A partir de aquí Me ha costado bastante ¡No lo vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? No deberías ir solo ¿Tienes un lugar seguro de dónde ir? Ven, sígueme ¿Estamos aquí? Sí, parece una zona segura ¿Sí? ¿Llevas Nintenda? Sí, sí que llevo mi puerta Yo llevo, yo llevo Pero no hay puerta, ¿eh? O sea, pueden entrar en cualquier momento Bueno, tampoco escuchas en un zoom ni nada por el estilo ¿Hace mucho tiempo que vas solo? Eh, bueno, quizá más de lo que querría Yo solo voy solo siempre Y eso, ¿a qué te dedicas? Bueno, a lo mejor es que estoy haciendo un trabajo en especial Pero digamos que estoy ayudando a las personas Bueno, pero ¿llevas una pistola? Sí, claro O sea, lo que no sé es por qué tú no llevas ninguna Ya ¿Has perdido algún familiar o alguien cercano? No, no exactamente ¿Has enfrentado a muchos de ellos? A zombies me refiero No, 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 demasiado ¿Y tú, Max? No recuerdo haber dicho mi nombre ¿Quién eres? ¿Eres tu PWRG? No, no exactamente ¿Él es Max de los Guardianes? Sí, soy Tú provocaste un incendio en un albergue de indigentes hace unos años Y eso no lo he contado a nadie, ¿eh? ¿Lo provocaste o no? ¿Quién eres? ¿Lo provocaste o no, Max? Sí ¿Sabes que en ese incendio murieron tres indigentes? Me llamo Santiago Max Voy a matarte Max Ven Ven aquí, Max No te escondas Max Max ¿Pero qué haces esto? Porque necesito matar Y tú necesitas morir ¿Por qué yo? Porque incendiaste un edificio Y dentro había tres mendigos Y murieron Yo no sabía que estaban ahí Y yo no quería hacerlo Yo solo quería devolverles lo mismo que ellos me hicieron a mí Bueno Y yo quiero devolverte a ti lo mismo que tú le hiciste a ellos No hay idea que me arrepienta de ello Yo solo quiero salvar vidas Puedo compasar lo que hice Como salvar a tuya Cada vez que salvo una vida Pienso que les estoy salvando a ellos Lo siento Lo siento Lo siento Puedo compasar lo que hice Comoりました Gracias.